Bueno, en esta oportunidad la intención es avisarles a todos los interesados de que a partir del mes de noviembre se abrió la convocatoria para becas de ayuda económica en convenio con municipios. A aquellas personas que están interesados sería importante que se acerquen a cada uno de los municipios para que el mismo municipio empiece a realizar la gestión de la beca ante la universidad. Estas becas de ayuda económica en convenio con municipios es una beca en donde el interesado, el estudiante, se acerca al municipio, el municipio empieza a hacer la gestión y hace la postulación ante la universidad. La beca corresponde, otorga la universidad, paga la universidad, pero el municipio hace la gestión. Es necesario destacar que la universidad mantiene un convenio con municipios de la zona de influencia. ¿Qué significa? Que a un radio de 100 kilómetros aproximadamente la Universidad Nacional de Villa María mantiene convenios con los municipios de diferentes localidades. Genial, y está bueno eso aclararlo, porque cuando se habla de municipios, bueno, esto es para que la gente sepa a qué municipios corresponde. Entonces, está bueno tu aclaración, vale la aclaración, Daniel. Sí, es necesario también de que cualquier duda, cualquier inquietud, nos consulten. Estas becas están abiertas desde el 2 de noviembre hasta el 5 de febrero. ¿Pero qué es lo que pasa? Es necesario que los interesados se pongan en contacto urgentemente con los municipios, porque la gestión no es de un día para el otro, sino que presentan documentación, presentan, el municipio tiene que presentar una ordenanza, o sea, es un tiempito que les lleva realizar la presentación ante la universidad. Destacamos que el municipio solamente hace la postulación, la universidad evalúa socioeconómicamente y académicamente a cada uno de los estudiantes y se le otorga o no la beca. ¿Esas serían las condiciones para que los estudiantes puedan recibir la beca? Las condiciones son socioeconómicas y académicas. En el caso del estudiante ingresante, la situación socioeconómica es la que se evalúa. Y en el caso de los estudiantes avanzados, según reglamento, la situación socioeconómica y académica es la que se evalúa. La universidad, durante todo el año, trabaja poniendo a disposición del estudiantado diferentes sistemas de beca. Si vos me permitís, quiero recordarles que ahora a fin de mes, el 30 de noviembre, cierra la inscripción a residencias universitarias, a ocupar vacantes para residencias universitarias 2021. Así que aquellos interesados que todavía no han terminado de hacer el trámite o quieren empezar a hacer el trámite, tienen hasta el 30 de noviembre. Hasta el 5 de febrero es la beca que estábamos recién charlando, que es la beca de ayuda económica en convenio con municipios. Y a partir del 1 de febrero se abren otros sistemas de beca, otras becas, como son becas de alquiler para algunas sedes que no tienen residencias, becas en comedor, en fotocopias, en ayuda económica, en deportes. Así que eso lo vamos a estar charlando ya el año que viene. Quiero agradecerles a ustedes por este contacto y mandarles un abrazo desde la distancia muy grande.